1 a 0 arriba el equipo de los contendientes en el marcador, comenzando la batalla por beneficio económico. El equipo que gane se lleva 20 mil dólares. Primera carrera de las damas del día de hoy por los famosos Nicole Díaz y por los contendientes Mirna Alman. ¿Concentrados? ¿Listas? 3, 2, 1... ¡Baca la barra de inicio! Comenzó con el pie derecho el equipo de los contendientes. Hacemos historia en esta quinta temporada. Más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Ya hemos repartido más de medio millón de dólares. Un campeón y una campeona y cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Y por supuesto la puntería perfecta como todos los días. 500 dólares para la atleta que lo hace. Dale, dale, dale. Saca ventaja Nicole Díaz, la gimnasta profesional. Vámonos, vámonos. En este circuito venció a Nicole Reynier, a su compañera. En el duelo de eliminación ese día se despidió Nicole Reynier y presentó batalla. Nicole Díaz y dijo presente. Aquí llega primero el área de la puntería. Comienza a lanzar las pelotas de corcho, las cuales todos los atletas deben clavar en la diana que tiene clavos. Más abajo. Apunta, Mirna. Esa es la primera etapa del área de la puntería. Una pelota de corcho en cada una de las dianas y después trabajar con los aros en el tubo que está en la diana del medio. Como podrán ver, esas dianas son inestables, se mueven, sobre todo la del medio. También hay que tirar con potencia, con fuerza, para que la pelota de corcho quede clavada. En la tercera etapa de la puntería, el día de hoy, deben encestar dos pelotas en el aro de baloncesto gigante. Ya supera la primera etapa. Mirna Almada ahora trabaja con los aros. Ya coloca uno. Estaba cerca de colocar el segundo. Sigue trabajando Nicole Díaz, buscando clavar las pelotas de corcho. Uno a cero a favor del equipo de los contendientes. Se le cayó el aro a Mirna y tuvo que colocarlo nuevamente. El rebote, la vibración hizo que se cayera ese aro. El primero que había lanzado ya colocó uno. Sigue lanzando Nicole Díaz, concentrada y enfocada. Ese nomás coloca, lo más suave. Tratá de tocarlo nada más. Lanza Nicole, falla. Otro aro para Mirna Almada y la primera pelota de corcho para Nicole Díaz. Ahora tiene que colocar dos esféricos en el canasto gigante. Lanza Mirna y falla. Nicole Díaz sigue trabajando con las pelotas de corcho. Vamos Díaz, no te quites, chaparra, venga. Lanza Mirna. El primer esférico para Mirna. Como la cabaña, déjalo ir. Eso. Lanza. Falla Nicole. No, no, no. Tienes, chuparra, dale, dale. Ahí está. Respira, respira, tranquilita. Lanza Mirna. Más elevado Mirna. Estuvo cerca. Lanza Nicole. Falla Mirna. Chuparra, venga. Necesita potencia el disparo con las pelotas de corcho. Tretá las dos, tretá las dos. Vamos Díaz, vamos. No te quites, chuparra, venga. Para que se clave. En la diana. Estuvo cerca. Nicole. Nicole. Mucho ida y vuelta para Nicole Díaz en la primera etapa de la puntería. El día de hoy. Viene Mirna. Falla, se queda corta. Ahora un poco largo el disparo. Ya coloca Nicole Díaz. La segunda pelota de corcho. Ahora va a trabajar con los aros. Hasta arriba, no te desespere. Hace esto Mirna, mira. Ey, ey, ey. Globito nada más. Primer aro para Nicole Díaz. Sigue trabajando Mirna Almada. Atención con esto. Lanza Nicole. Cerca del segundo aro. Lanza Mirna y Mirna Almada. Pone la victoria para el equipo de los contendientes. Dos a cero arriba en la pizarra el equipo azul. Y seguimos con la batalla por beneficio económico. El equipo que gana el día de hoy se llevará 20 mil dólares. Dos a uno en la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Arriba en la pizarra por el beneficio económico el día de hoy. A continuación, por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Ana Parra. ¿Concentradas? Listas, listas. Tres, dos, uno. A toda velocidad. Con esta carrera cerramos la primera ronda de emparejamientos aquí en el circuito de balance. Venga, venga, venga. Eso es. Saca ventaja Ana Parra por velocidad. Pasos firmes de Natalia Sánchez. Acostumbrada en su disciplina deportiva al equilibrio, al balance. Más, más, más. Ahí va. Eso. Ya derriba la compuerta Ana Parra. Ya la derriba Natalia Sánchez. Eso es, eso es. Se han enfrentado 34 veces las dos colombianas. Fuerte, fuerte, fuerte. 15 victorias para Natalia. 19 para Ana María Parra que va a llegar primero al área de la puntería. Eso es. Llegan casi iguales. Ana Parra no había corrido en este circuito. Otra de las atletas que lo está haciendo por primera vez en la temporada. Natalia Sánchez sí lo había hecho. El día que batalló con sus compañeras por el vehículo cero millas. Ese día el vehículo se lo llevó. Nicole Renier. Eso ahí es. Estuvo frente a las estrellas con Javier Cintrón. La primera pelota. Tienes una atrás. La vada en la diana para Natalia Sánchez. Venga, venga. Falla Ana Parra buscando la primera. Cambia de lado. Lanza Ana. Dale, Nati. Dale, dale. Falta potencia en el disparo. Me dice Horacio Gutiérrez Jr. del Vaquero. Ya coloca la segunda Natalia Sánchez. Y va a trabajar con los aros. Aquí está la zurda. La colombiana de Miami. Coloca el primer aro. Sigue trabajando Ana Parra con los esféricos. Ya coloca el segundo aro. Ventaja considerable para Natalia Sánchez. Y lo sabe. Buscando el empate en la pizarra. Fiel a su estilo. Lanza con las dos manos. Coloca la primera. Lanza la segunda. Falla. Viene por la victoria. Y Natalia Sánchez. Pone la pizarra dos a dos. Estamos iguales. En el circuito del balance. En la batalla por el beneficio económico y el tiempo de Natalia. Uno treinta y ocho. Tres a dos la pizarra a favor del equipo de los contendientes. A continuación, duelo de damas aquí en el circuito de balance. Por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Mirna Almada. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. Un circuito relativamente corto, pero muy complejo. Con ritmo para Natalia. De mucho equilibrio. De mucha concentración y de pasos firmes. Fuerte pala. Aquí está Mirna Almada, que ya puso un punto para el equipo de los contendientes. Está debutando Palafox. Increíble como pasó por ese anillo. Casi se golpea en la frente. Recuerden, familia Xastrón. Después de esta batalla, nos vamos al hexabasketball. Una mezcla de hexaball con balance. Vámonos, vámonos. Sale primero la mexicana de Arizona. Aquí está también Palafox presentando batalla. Muy bien, muy bien, muy bien. Casi se cae Mirna Almada. Mantuvo el equilibrio, pero ese segundo lo aprovechó Norma Palafox. ¡Eso, Palafox! ¡Vámonos, Mirna! ¿Qué va a llegar primero al área de la puntería? Tranquila. Bueno, vamos a ver. Sí, finalmente llegó Norma. ¡No! Y ahora trabajar con las pelotas de corcho. Primera etapa del día de hoy. ¡Eso! Clava la primera pelota Palafox. Potencia en su lanzamiento. ¡Eso! ¡Falla! Ahí mismo te quedó la otra. Ya coloca la primera Mirna. Mirna, viene Norma buscando la segunda. ¡Avanza y a la clava! ¡Falla Mirna! Saca ventaja Norma. ¡A trabajar con los aros! ¡Ven, ven por favor! ¡Falla Norma! Ya lo tienes. ¡Vuelve a fallar! Busca las pelotas de corcho. Mirna Almada. De este lado, sí. ¡Lanza Norma! ¡Suave pala! ¡Falla Mirna! ¡Eso! ¡Ahora están iguales! ¡Atención! ¡Fan iguales! ¡Buen duelo! ¡Buen ritmo! Fallan con los aros las dos. ¡Vuelven a fallar! Son dos aros los que tienen que colocar en posición. Ya sabes cómo es. Para pasar a la tercera etapa el día de hoy. ¡Lanza Norma! ¡Coloca uno! ¡Coloca uno Norma! ¡Así le responde! ¡Eso! ¡Falla Mirna! ¡Venga pala! ¡Aquí viene Norma por la victoria! ¡3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Ahora están iguales! ¡Cambia el tiro Norma! ¡Más alto! ¡Falla! ¡Se queda corta! ¡Vuelve a lanzar con las dos manos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Tiene una cada una! ¡Está para cualquiera de las dos! ¡Lanza Norma! ¡Y la victoria! Es para Norma, para Fox, que pone la pizarra 3 a 3 en este toma y dame en el circuito de balance. Y el tiempo de Norma, 2-0-2. ¡4 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes y a continuación vamos a cerrar la segunda ronda de emparejamientos por los famosos la cazadora Viviana Michel y por los contendientes Anapa. ¿Concentradas? ¿Listas? ¡3, 2, 1! ¡Se baja la barra de inicio! La cazadora Viviana Michel no conoce este circuito. ¡Balán palaín! El día que el equipo de los famosos vino al circuito de balance para batallar entre ellos por el vehículo cero millas, ella decidió no competir y fue a la revisión médica porque tenía molestias en la espalda. Ese día no fue de la partida, pero hoy está conociendo el circuito de balance. Ya lo conoce Ana Parra. ¡Sí, ya! ¡Eso! ¡Asegúrate! Se han enfrentado 41 veces. ¡Eso! ¡18 victorias para Viviana! ¡No de la mano rápida! 23 para Ana Parra, casi se caía la cazadora, pero se mantuvo firme, reconfuso la marcha y ahora va a llegar al área de la puntería donde ya está Ana Parra. 4 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. ¡Vamos, Vivi! Buen inicio para el equipo azul en la semana 18, tomando la ventaja en el circuito. Lanzan las 12, primera etapa de la puntería. Fallan las 12. Los lanzamientos no han sido malos, pero necesitan más potencia para clavarse en la diana. Como pueden ver, hay lanzamientos que golpean los clavos, pero no son lo suficientemente fuertes. Te cambias a la otra, Ana. Te cambias a la otra. ¡Lanza la cazadora! Ya coloca uno en posición, lanza a Ana Parra. El lanzamiento muy arriba de Ana Parra. Debe hacer el ajuste, Ana. Regresa la cazadora. Falla. Tranquilízate, tranquilízate, Ana. Piden tranquilidad a Ana María Parra. Ya coloca la segunda pelota en posición, Viviana Michel, la primera para Ana Parra. Suave, suave, está cerquita. Trabajando con los aros, Viviana. Se está moviendo, se puede espárame. Venga, saca la copia, haces el tiro. Con fuerza. Regresa la cazadora. Haces el tiro, Ana. Coloca el primer aro. Vamos, tranquilo. Para luego. Sigue trabajando Ana Parra. Regresa Ana. Ya coloca el segundo esférico y casi colocaba el segundo aro. La cazadora coqueteó y se salió. Lanza a Ana y ahora están iguales las dos. Ahora están iguales las dos. Ahora saca ventaja Ana María Parra. Tranquila, Ana, tranquila. En la tres esférico. Lanza a Ana. Hay brisa en este momento. Está jugando la brisa también. Se mueve el esférico hacia el lado derecho. Se queda corta. Ana Parra. Ya busca los esféricos. Prefiere buscar los dos. Va a arriesgar con dos. Aquí está Ana Parra. Lanza a Ana. Coloca el primero a Ana. Lanza a Ana. Se sale el segundo. Buscando el quinto punto el equipo de los contendientes. Sigue lanzando Viviana Michel. Falla Viviana. Se cruzan las dos. Regresa Ana María y respira profundo. Lanza a Ana. Y Ana María Parra. Y lanza también el tercero y lo coloca en posición. Después de tres victorias seguidas para el equipo azul, los contendientes están arriba. Seis a tres en la pizarra. A continuación, por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Ana María Parra. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. Dos realidades. En esta la quinta temporada. Fundamentales Norma Palafox para el equipo de los famosos y Ana María Parra para el equipo de los contendientes. Hace rato Ana María Parra es la líder en porcentaje de victorias de las mujeres en el equipo azul. Solamente ella y Mirna Almada en el equipo de los contendientes. Una realidad totalmente diferente en el equipo de los famosos. Las mujeres han sabido combatir durante toda la temporada. Y Viviana Michele, Natalia Sánchez y Norma Palafox que comenzaron la temporada, se mantienen con vida. También el refuerzo que llegó para el equipo de los rojos de Nicole Díaz. Ya están en el área de la puntería. Lanzan a Parra y falla. Lanza Norma y falla. Toma el rebote en el aire. Norma Palafox. Lanzan las dos. Primera etapa de la puntería. El primero para Ana. Saca ventaja a la colombiana de Boston. Lanza Norma. Ana cambió de lado. Se fue al lado derecho. Y ya colocó la primera. Tranquila, para. Vamos, vamos, vamos. Esos cambios permiten respirar a los atletas, pensar, hacer los ajustes. Y pasa esto. Ahora Norma tiene la ventaja. Ana puso el segundo esférico de corcho. Un aro para Ana, uno para Palafox. Están iguales. Viene Ana. Puede sacar ventaja. Lanzan a María. Ya coloca el segundo aro. Ya lo coloca también Palafox. Ahora definirlo con el canasto gigante. Uno para Norma. Lanza Norma. Y Norma para la Fox. Lanzando con las dos manos. Se lleva la victoria. Corta la racha positiva del equipo de los contendientes que queda en tres victorias. Seis a cuatro la pizarra. Y el tiempo de Norma. Uno cuarenta y uno. Concentradas. Listas. Tres. Dos. Uno. Aquí está Mirna Almada. Aquí está Viviana Michele. Excelente. Jalalo fuerte. Jalalo fuerte. Jalala buscando su primera victoria del día. Si usted quiere ser parte de Exatron Estados Unidos, vaya a exatron.com. Vamos, 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 vamos. Llene la suscripción. Jalalo fuerte. Es importante que llenen todo. El 100% de la suscripción. Con todo, Mirna. Con todo. Compartan sus videos, sus fotos. Queremos conocer tu historia para que así tengas la oportunidad de formar parte del equipo de los famosos o del equipo de los contendientes. Así como hizo Mirna Almada. Así como lo hizo la cazadora Viviana Michele. Que va a llegar primero al área de la puntería si no comete errores en la última viga. Ya llega la cazadora. Aquí está Mirna Almada. En la última viga, la mexicana de Arizona. Lanza la cazadora y falla el primer tiro. Falla el segundo. Tienes otra al lado. Hace el ajuste, golpea los clavos. ¡Eso! Ya coloca la primera. Viviana Michele. Ya coloca la primera, Mirna Almada. Están iguales en este momento. Lanzan las dos. Necesita potencia el disparo para que se clave la pelota de corcha. Falla Mirna. Falla Viviana. Ya lo tienes. Lanzan las dos. Falla. Tienes otra aquí. Hacen los ajustes. Eso. Aquí tienes otra. Golpean las dos los clavos. Pero no. Se queda la pelota de corcha incrustada. Ahora sí. La ventaja es para la cazadora. 7 a 4 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Trabajando con los aros de Diana Michele. Están. Golpea los clavos Mirna Almada. Ahora sí. Están iguales. A trabajar con los aros Mirna Almada. Dos aros en posición para cada una. Pasarán a la tercera etapa. ¡Más de los aros! Tranquila, tranquila, tranquila. Lanza Viviana. Uno para Mirna. Tengo más cerca Mirna del segundo. Tranquilita Mirna, tranquilita. Ya regresan al área de la puntería. Circuito de balance el día de hoy. Lanzan las dos. La ventaja es para Mirna Almada. Tranquila. Ahora tiene la posibilidad de conseguir el octavo punto Mirna Almada. Ya coloca el primer esférico. Lanza. Se queda corto con el segundo. Lanza Mirna Almada. Falla. Sigue trabajando con los aros Viviana Michele. Busca un aro. Regresa. Ya tiene los dos. ¡Vamos Mirna! Lanza Mirna Almada. A un esférico de llevarse la victoria y el octavo punto para el equipo de los contendientes. Mirna Almada acaba de poner la victoria para el equipo de los contendientes que está 8 a 4. Mirna Almada consigue la victoria. Arriba el equipo azul y su tiempo. 2.31. Concentradas. Listas. 3, 2, 1. Aquí está Mirna Almada contra Nicole Díaz. Eso, Díaz. Eso. Sigue teniendo la ventaja en el marcador. Por el equipo de los contendientes. ¡Fuerte! Hoy están en juego las pulseras de velocidad para el hombre y la mujer más rápidos del circuito. Este es el circuito de balance. Cinco pulseras de velocidad para un atleta y se convierte en una medalla de salvoconducto que esta temporada la pueden cambiar por 5.000 dólares. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Eso es muy importante el tiempo en el que terminen cada una de las carreras los atletas. Llega Nicole Díaz primero al área de la puntería. ¡Tú sabes! ¡Ya sabes el movimiento! ¡Lanza la gimnasta profesional boricula! ¡Falla! ¡Viene Mirna Almada! ¡Falla en su primer tiro! ¡Ahí es, Díaz! ¡Buscan hacer el ajuste! ¡Ya coloca la primera en posición Mirna Almada! ¡Estás dos! ¡Estás dos! ¡Estás dos! Ya recogen las pelotas de corcho. Regresan al área de la puntería. ¡Lanza Nicole! ¡Falla! ¡Golpea a Mirna! ¡No te desesperes, champán! ¡Pero no se clava en la diana! ¡Vamos! ¡Viene Mirna! ¡Lanza nuevamente! ¡Viene Nicole! ¡Aquí está Nicole Díaz! ¡Sigue tirando igual! ¡Va! ¡Ay, va! ¡Lanza las dos! ¡Va en el brazo! ¡Lo siento recto! ¡Se da un tiro directo! ¡Se queda cerca el rebote! ¡Vamos allá! ¡La pelota azul! ¡Viene Mirna! ¡Falla! ¡Viene Nicole! ¡Cambió de lado! ¡Muy arriba! ¡Pusta! ¡Ahora lanza en la diana del lado derecho! ¡Falla! ¡Respira! 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 ¡Pásala! ¡Respira! En cada una de las carreras, todos los atletas del equipo de los contendientes piden respiración. ¡Vamos allá! Los atletas azules. ¡Dos para Mirna! ¡Va a trabajar ahora con los aros! ¡Falla! ¡Sigue lanzando Nicole! ¡A buscar las pelotas de corcho! La ventaja es para la mexicana de Arizona. Lleva dos pelotas de corcho y un aro de ventaja. Le queda un aro a Mirna Almada buscando el match point para el equipo de los contendientes. ¡Lanza a Mirna! ¡Vamos, chocorra! ¡Vamos! ¡Vamos, chocorra! ¡Vamos, chocorra! ¡Vamos, chocorra! ¡Vamos, chocorra! ¡Vamos, chocorra! Sigue lanzando Nicole Díaz. ¡Falla! ¡Va a trabajar! ¡Vuelve a fallar! ¡Regresa Mirna Almada! ¡Aquí está la mexicana de Arizona que lanza! ¡Falla! ¡Coloca una pelota de corcho en posición! Nicole Díaz. ¡Lanza la segunda! ¡Falla! ¡Dale, Díaz! ¡No te quites! ¡Sigue lanzando Mirna! ¡Estuvo cerca de colocar el ano en posición! ¡Ahora! ¡Falla Nicole Díaz! ¡Presenta batalla con los aros! ¡Lanza Nicole! ¡Falla! Sigue trabajando Mirna Almada con un aro. ¡Se acerca Anaparra! ¡Todos los contendientes hablando con Mirna Almada que ya coloca el segundo aro! ¡Coloca uno! ¡Nicol Díaz! ¡Coloca el segundo! ¡Ahora vamos a tener un final espectacular en el área de la puntería! ¡Falla Mirna Almada! ¡Lanza las dos! ¡Falla Nicole Díaz! ¡Lanza con las dos manos! ¡Falla Nicole Díaz que se queda corta! ¡Regresa Mirna Almada! ¡Lanza Nicole Díaz! ¡Falla! ¡Con una mano! ¡Con la derecha Mirna Almada! ¡Falla! ¡Se queda corta! ¡Vuelve a lanzar! ¡Falla! ¡Ahora el tiro fue muy largo! ¡Díaz! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está para cualquiera de las dos! ¡Escucha a Norma Palafox! ¡Nicol Díaz! ¡Estuvo cerca! ¡Vienen las dos! ¡Lanzan las dos! ¡Una para Mirna Almada! ¡A una de las victorias! ¡Falla! ¡Se queda corta! ¡Golpeó en el aro gigante! ¡Mira, socorro! ¡Mira, venga! Golpeaba en el aro, en el borde del aro. ¡Lanza Nicole Díaz! ¡Lanza Mirna Almada! ¡Y Mirna Almada! ¡Coloca otra victoria para el equipo de los contendientes! ¡Una buena jornada para la mexicana de Arizona! ¡Match point para el equipo azul! ¡9 a 5 la pizarra y el tiempo de Mirna! ¡3.38! ¡Suscríbete al canal!